que guapo bueno, esta es la entrada de la lagunita que hay aquí en creo que pertenece, no si pertenece Isabel o Isabel o Isabel, ¿vale? pero, que hicieron una laguna como artificial, pero ha quedado guapísima es una zona, digamos, como de pulmón del río Tenes, me parece que es y ha quedado fantástica, fantástica esta es la zona donde se acaba la laguna no sé hasta qué punto es todo encharcado, guapísimo una zona como de Iguamol, ¿eh? que le diríamos aquí en Cataluña, Iguamol, ¿vale? como pantanete, ¿eh? como pantanete bueno, venga, vamos a explicar un poquito el vídeo el vídeo que queríamos hacer estaba pensando, digo, bueno, lo hago otro día tranquilamente, pero es que no es lo mismo no es lo mismo ahora que tú estás aquí en caliente, corriendo, que estamos haciendo tirada larga que otro día preparado, yo que sé no, yo creo que las cosas hay que hacerlas en el momento venga venga, explicamos mi progresión en el trail mi progresión en el trail bueno, os explico intentando que sea lo más rápido posible llevo seis años haciendo trail running más o menos seis años, ¿vale? toda la vida he hecho pesas toda la vida he hecho pesas he hecho artes marciales y pesas y gimnasia de muy joven gimnasia, mucha abdominal mucho estiramiento mucha apertura tenía muchísima flexibilidad bestial perdió mucha, claro pero un poquito yo vengo de ahí, ¿vale? yo a los 12-13 años empecé con las pesas y a los 17 estuve apuntado en mi primer gimnasio y metíamos era gimnasia deportiva más o menos y bueno deportiva no es la de anillas y todo eso sino gimnasia deportiva en sentido mucho abdominal mucha flexión bueno muy así muy estiramiento mucho trabajo de pelota la queda de 4-5 kilos tira una persona a otra en fin mucha, mucha cosa así muy, muy cañero, ¿vale? bueno, entonces ya digo tengo una base muy buena lo digo para el que diga este hombre con 51 años hace esto bueno tengo buena base hay que decirlo tengo buena base no es todo mérito del último año, ¿vale? pero bueno bueno, pues yo empecé hace unos 6 años ¿no? 6 años empecé un poquito por casualidad un poquito ha sido empezar a correr bueno, no lo tengo tampoco ni claro el momento pero fue un poquito empezar a correr para para prepararme un poquito para luego salir con unos amigos en bici de montaña en BTT y bueno la casualidad un poquito fue que salía con bici salía también corriendo digo, porque corriendo es todavía más cañero o sea preparas, haces más fondo aeróbico mejor, más efectivo todavía que la bici ¿no? para prepararme físicamente ¿no? para luego aguantar en bici y eso y bueno fue un poquito el tema así así que bueno al final me enganché un poquito empecé con las rutas largas las tiradas largas y veis vídeos míos lo que destaca en mi canal sobre todo son las tiradas largas las tiradas largas ha sido digamos mi fuerte y lo que siempre me ha gustado más seguimos en ello ya lo veis y y bueno pues ahí empecé un poquito primer año hice me apunté una carrera de 100 kilómetros con solo 6-7 7 meses de entrenamiento acabé 80 llorando de dolor pero acabé 80 kilómetros y me retiré lógica me retiré pues se podía haber aguantado entraba en el tiempo previsto pero pero era era un dolor tan terrible en las piernas que dije no hasta 80 me conformo ¿no? y me retiré eso pero con 7 meses de entrenamiento de correr más o menos unos 80 kilómetros justo que hice y con poquito muy poquito de nivel era muy plana y y bueno hice eso hice para en Montserrat 62 kilómetros fueron mis primeras carreras para en Montserrat le tengo mucho cariño si puedo este año la haré la hago casi todos los años algún año me he saltado pero casi todos los años la hago el año pasado la hice con mi mujer fantástica y bueno la progresión ha sido ir aumentando sobre todo pues bueno la carga antes hace más años pues hacía dos sesiones entre semana hacía martes y jueves luego sábado domingo hacía la tira larga era una cosa que iba bastante bien cuando no tenía mucho tiempo era bastante bastante adecuado porque si no tienes mucho tiempo pues martes y jueves encuentras una hora o algo así una hora y algo metía hacía 15k en asfalto por la carretera y hacía muchas tiradas de 15k 10k 12k 17k 21k hacía un poco de todo eso hacía entre semana que no podía meterme en la montaña hacía asfalto y el fin de semana me iba a San Miguel del Fa ya lo sabéis hacía unos 40 por ahí depende a veces primero menos luego más lo fuimos aumentando pero más o menos un poquito de los que el tiempo o sea bastante primero dos años quizás me dediqué a eso a hacer tirada de unos 40k en fin de semana y tirada de unos 15k 12k 17k 18k entre semana en asfalto eso me dio una buena velocidad la verdad es que era bastante rapidete tardé como yo a veces lo he dicho en algún vídeo en algún directo he dicho yo tardé en sacar los 15k a 5 el kilómetro con 300 positivos o algo así creo que tardé dos años o algo así en sacar ya digo 15k 300 positivos en autosuficiencia total claro a 12 por hora 5 el kilómetro vale y bueno luego ahí fuimos mejorando fuimos aumentando metimos más más sesiones entre semana eso fue ya digamos darle más más kilómetros un poco más lo que me recuerdo último ha sido hace 3 años me quedé más o menos en los 70 80 kilómetros semanales en una zona que estaba bastante cómoda relativamente mantenía un nivel bueno pero era un nivel que digamos en una carrera te permitía estar el 50 aproximadamente 50-60 de posición en una carrera claro bueno te quedabas un poco con mal sabor de boca porque veías que entrenabas mucho 70-80 semanales ya entrenabas bastante y te quedabas con el sabor de boca de que aún así no ibas todo lo bien que tenías que ir entonces pues nada eso lo empezamos a aumentar metimos la tirada más o menos era igual unos 40 de montaña eso más o menos eran 40 40-1500 40-2000 40 y pico 2000 y pico pero vamos a poner 40 de montaña en el Monsen eso eran entrenos bastante buenos pero me faltaba un volumen entre semana para al final que la pierna tuviera con mucho trabajo de desgaste mucho trabajo de desgaste y que tuviera que recuperarse pronto y eso pues se fue se fue mejorando hace pues ya digo de 3 años para acá empecemos a subir la carga y empecemos a ir a por los 100 semanales más o menos 100 semanales 100 semanales ya empezaban a estar bien ya se notaba ahí una calidad se notaba una calidad y bueno pues eso empecemos con la parte de las antenas zona de montaña empecemos a hacer 15-17 cada día de la semana o casi todos los días de la semana bueno me refiero lunes descansaba pero martes miércoles jueves viernes más o menos unos 15-17 kilómetros a veces 20 pero más o menos 15-17 en zona técnica pero digamos que ahí me dio la calidad el tema de correr más de 12-15 kilómetros que sería un poco la zona que cuesta pasar entre semana de las sesiones diarias entonces lo que me dio un poco en la calidad fue el pasar y el día por los 17-20 en sesiones individuales entre semana ahí se notó la calidad y al final eso ya fue sumando y luego donde ya se ha aumentado la calidad totalmente ha sido cuando hemos empalmado cuatro sesiones seguidas porque si tú haces yo por ejemplo tengo mis corredores casi todos están en hay algunos que no pero casi todos están en cuatro sesiones semanales lo que pueden ¿no? lo que pueden tienen tiempo depende también a lo mejor el tiempo que lleven entrenando en fin un poco depende de la carrera que se tengan que presentar cuatro sesiones semanales porque al final es muy compatible con otro deporte alguno que hace otro deporte incluso entonces cuatro sesiones semanales tres entre semana y una de fin de semana de día a la larga va bastante bien bastante práctico pero yo digo yo donde noté igual que digo a los corredores si alguno me oís cuando eso lo mejoremos nos tendremos que ir si queréis ya evolucionar a otro nivel a cinco sesiones semanales no es necesario más de cinco sesiones semanales yo creo que no cinco creo que es el óptimo el seis se puede hacer pero realmente no le veo ventaja a la de seis sesiones semanales a la de cinco no le veo ventaja porque te quitas un descanso y luego no puedes rendir en otras más fuertes entonces veo que al final seis sesiones semanales te va bien para acumular más kilómetros sería mucho más fácil sacar 200 200 y algo semanales con seis o siete sesiones pero perderíamos calidad en el entreno perderíamos eso sí entonces conclusión prefiero cinco sesiones semanales mantener un día de descanso por ejemplo ayer antes de esta tirada larga y mantener un día de descanso mañana después de esta tirada larga prefiero ese pulmón después de la tirada larga un día antes y un día después para poder meter por ejemplo 60 tirada larga cosa que si yo haciendo seis o siete sesiones semanales yo no podría meter hoy 60 rindiendo un poco decentemente más ayer haber entrenado más pasado más mañana para entrenar no me permitiría cierta calidad entonces hay un momento en el que ya siete días de la semana te dan para ya digo dan para lo que dan entonces prefiero aumentar la cantidad de kilómetros y el del nivel proporcionalmente la intensidad no la podemos aumentar todo esto hemos topado en la intensidad no la podemos aumentar es imposible tú no puedes ir a más del 95 puedes ir al 95 vale pero ya no puedes pasar al 95% no puedes ir a más no se puede ya puedes hacer lo que quieras no puedes entonces una vez que nos topamos por intensidad ya tenemos que que agrandar kilómetros vale horas de entreno y ya está entonces ya digo yo la ventaja sobre todo la progresión la he notado estos últimos dos años que ya hemos saltado de los 100 semanales 120 semanales 140 semanales 150 semanales 160 semanales ya pensaba que estaba un poquito en la zona límite pero no el cuerpo se ha adaptado porque en los 140 por ahí ya podías notar que la periostitis te podía atacar una periostitis te podía atacar algo y algún dolor de espalda pero al final nos hemos readaptado el cuerpo es sabio y se readapta tienes que darle su tiempo tienes que darle sus meses de adaptación pero se ha adaptado y ahora estamos para que veáis 170 semanales 4.000 positivos que son poquitos positivos pero 270 pican y ya está así que la progresión ha sido esa sobre todo el punto de que me estanqué un poquito fue en los 80 semanales ahí me quedé durante un año más o menos o dos años en esa zona y ahí estuve estancado en un nivel que era aceptable era bueno pero no te daba el plus no te daba el plus el plus de por ejemplo pues ir a como hago alguna carrera y quedar primero máster de mi categoría pues eso con los 80 semanales no lo hubiera podido conseguir probablemente así que esa ha sido mi progresión aquí seguimos el viernes pasado o sea hace ayer no antes de ayer ayer fue sábado antes de ayer hice mi mejor tiempo en media maratón mixta en 20k 10 millas y 15k me parece que fueron muy contento y simplemente con un entreno de 28k en un entreno de 28 no estaba buscando hacer media maratón de 21 sino que hacía 28 kilómetros 663 positivos salieron pero precisamente ahí es donde se ve la progresión tú le vas metiendo con 150 kilómetros semanales progresas pero si tú le vas metiendo 160 semanales progresas más si le vas metiendo 170 semanales progresas más la tirada larga de hoy nos hace que progresemos la semana que viene hoy 60 o 65 la semana que viene vamos a estar más rápidos todavía porque la pierna va a estar más eficiente va a estar más eficiente vamos a poder trabajar con menores con menores pulsaciones al final estamos gastando menos gel la ranica la ranica está por ahí entonces bueno ya está no me enrollo más vídeo de 12 minutos pero bueno creo que era explicarlo un poquito porque mucha gente dirá ¿cuánto se puede progresar? ¿hasta dónde puedo llegar? o hasta tal yo digo puede llegar mucho más lejos que yo porque también soy un poco más joven en la mayoría así que sobre todo eso procurad no es tan caros cuando lleguéis a una cantidad de kilómetros y de nivel semanal que lo manejéis no os quedéis en eso no os quedéis en eso intentar aumentarlo si por ejemplo estáis haciendo dos o tres sesiones entre semana intentar buscar a ver si podéis hacer una sesión más metida o aumentar la que hacéis si no tenéis tiempo por trabajo pues a veces no es posible pero bueno si no puedes agrandar una sesión que sea más de una hora y media por decir entre semana pues mete otra sesión si puedes rebuscando se puede encontrar no caigamos tampoco en solo en hacer el volumen como decimos que a mí me culpan de eso como el volumen por el volumen no hay que hacerlo en condiciones hay que hacer que cuando hagas la sesión no la hagas floja no la hagas reventado si tú haces una sesión y dices voy a meter 20 20 en esta tirada pero voy reventado bueno pues bájate a 15 y hazla un poco mejor y cuando la vayas manejando un poquito mejor iramos subiendo a 16 y un poco el camino es muy sencillo tú por ejemplo imagínate que tú puedes hacer una hora y media entre semana en las sesiones de entre semana esa hora y media cada vez sacarán más kilómetros y más desnivel ahí está un poco el tema no conformarse con decir hora y media hago 15 kilómetros 17 o 18 kilómetros y ya está sino decir hago hora y media en hora y media puedo sacar 20 pues si puedo sacar 20 vamos a sacar 20 o 21 en esa hora y media igual sin aumentar el tiempo al final que dedicas al entreno es un poco eso y luego otra cosa muy importante tener siempre en cuenta yo solo apreto dos sesiones a la semana yo hago 5 sesiones pero solo apreto de ritmo en dos sesiones tenerlo muy claro de verdad muy claro eso es muy importante yo solo entreno miércoles y viernes me he quedado con eso miércoles y viernes son los dos únicos días que apreto los demás días son rodajes que tienen velocidad porque tienen velocidad porque al final si lo manejas salen rápidos pero que son rodajes son rodajes para meterle carga a las piernas meterle kilómetros a las piernecillas para que luego sean capaces de aguantar por hoy tirada larga y luego el día que apretas de hecho como tú tú has hecho imagínate 27 tranquilos el día anterior y al día siguiente dices vamos a hacer 27 fuertes ¿qué pasa? es fantástico porque los 27 fuertes lo único que hace es repetir lo que has hecho el día anterior que la pierna lo maneja bien lo maneja despacio más flojo pero cuando tú le dices no hay ningún problema en cambio si tú por ejemplo el día anterior no has hecho nada o has hecho 13 kilómetros bueno no has hecho nada vamos a poner que no has hecho nada el día anterior hiciste 13 luego el día siguiente nada y al día siguiente le mete 27 la pierna pues en 27 penaliza demasiado ¿por qué? porque no lo has hecho el 27 lento entonces ahí está la clave hoy vamos a hacer el 60 65 lento el día de la carrera bueno seguramente tendremos que ir más o menos igual de lento no vamos a poder ir más rápido pero que es clave hacer unos lentos y otros fuertes pero no os paséis de fuertes o sea de verdad porque el cuerpo el corazón no no es tan fuerte como para recuperarse y hacer 4 sesiones apretando en la semana no es tan fuerte el corazón no es tan fuerte es como un gemelo aguanta lo que aguante entonces siempre hacer eso dosificar sesiones flojas con sesiones fuertes ¿vale? siempre una versión fuerte al día siguiente o una floja un descanso y antes de una fuerte lo mismo una floja un descanso no no queramos hacer todos los días fuertes porque vamos a ir cansados y cuando tú sales a entrenar cansado y sales negativo y no tienes ganas de entrenar te estás sobre entrenando yo hoy he salido con ganas por eso estoy bien pero si por eso sé que estoy bien estoy y descansé ayer si yo ayer hubiera trabajado yo hoy saldría sin ganas saldría negativo pesimista y eso es síntoma de que estás sobre entrenando entonces hay que encontrar el punto en que o descanses el día anterior o hagas floja la sesión para que al día siguiente cuando tienes que apretar vayas positivo y no o sea tenga ganas de entrenar ahí es donde tú lo notas cuando tú tienes ganas de entrenar o digamos entrenar normal no te ves como hostia pesimista cuando tú ves que la cabeza está pesimista te estás sobre entrenando deja un día de descanso o dos afloja otro poquito que descanse el corazón todo vaya mejor y volvemos luego a la carga venga que vaya muy bien seguimos intentando progresar hasta luego chau 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 chau